Bueno, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Medicina y Algo Más Podcast. Gracias. Nuevamente tenemos de invitada a la doctora María Alejandra Rondón. Bienvenida, María Alejandra. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Como saben, todos ustedes, ella es médico cirujano, graduada en el Hospital Vargas. Además, tiene posgrado en gastroenterología, es gastroenterólogo, de hecho. Trabajó del 2000 al 2004 en el Oncológico Luis Razzetti y en el Hospital Vargas en el Servicio de Gastroenterología. Y desde el 2004 se desempeña como gastroenterólogo en el Centro Médico Loira de Caracas y desde este año en Oncomédica. Bueno, bienvenida nuevamente, María Alejandra. Y como le prometimos a los oyentes y videntes, vamos a tocar un tema muy importante que se llama microbiota intestinal. Entonces, lo primero y la pregunta de rigor es, ¿qué es la microbiota intestinal? Para los que no saben. Bueno, yo creo que tú sabes que antes que meternos con la microbiota intestinal, que de paso es un tema, pero impresionante, de apasionante. Sería bueno establecer qué es una microbiota, qué es la microbiota, porque no solo hay microbiota intestinal, hay microbiota en muchísimas otras partes del cuerpo, de los órganos de la economía. Microbiota significa y hace alusión a esa cantidad de microorganismos vivos que hacen vida dentro de un órgano o sistema. Ok, esa es la primera, la definición grande. Tenemos microbiota en la nariz, tenemos microbiota en la garganta, tenemos microbiota en los pulmones, hay microbiota en el tracto urinario, hay una microbiota extensísima a nivel de piel y por supuesto hay microbiota intestinal, que es la que nos compete en este rato. Y la vaginal, y la vaginal también, hice omisión de ella, también es importantísimo. Y además tiene ahorita conexión con lo que vamos a hablar de la microbiota intestinal. Sí señor, así es. Entonces, ¿qué es la microbiota intestinal? Bueno, la microbiota intestinal, entonces, siguiendo con el concepto, es la cantidad de bacterias y otros microorganismos que hacen vida dentro del tracto digestivo, principalmente a nivel de colon. Porque hay algo de microbiota, hay algo de microbiota, hay algo de microorganismos vivos en algunas otras partes del tubo digestivo como tal, pero donde las condiciones son idóneas y son perfectas para que ella haga su vida, es básicamente en el colon. Ajá, sigue adelante. Es uno de los sistemas más fascinantes que puede haber incluso a nivel, o sea, en el universo, Alejandro, lo comparan, lo llaman el ecosistema simbionte, porque es el ecosistema perfecto. Este, ojalá uno pudiera conseguirse a alguien que fuera como una microbiota, porque la relación es principalmente mutualista, comensal, simbiótica. Estamos hablando de, yo misma quedé asombrada, yo sabía que era, uno ha estudiado esto, pero esto es reciente, esto tiene más o menos como desde el 2001, 2002, que se empezó a acuñar el término microbiota, microbioma, y sin embargo, como 50 años después de que en el 58 más o menos, le dieron el 90 más o menos, le dieron el 500 a un oste喜acos por empezar a estudiar el genoma de las bacterias. Se le llama el metagenoma también, Alejandro, porque se sabe que hay aproximadamente más de 100, más de 100 mil especies a nivel de colon, o sea, a nivel de bacterias. Son básicamente bacterias, ¿Ok? Virus no, ni tampoco, hongos muy poco, porque tanto los virus como los hongos no son capaces de tener una relación simbiótica, de una, o tener una relación de comensal. O sea, básicamente los organismos donde ellos entran, los virus o los hongos, no son como para dañar o de alguna manera colonizar. Estas bacterias que de paso son como tu huella dactilar, tu microbiota no es jamás parecida a la mía, a pesar de que hay un sustrato de ellas, más o menos unas 125 especies que son propias del ser humano. O sea, no hay, si hay, si examinan o evalúan un tejido vivo, van a saber, y un tejido vivo que no sepan de qué etiología es, al momento de revisar, de evaluar su microbiota, van a saber, esto es un tejido humano, es porque tienes como una especie de huella, de cédula, de DNI que habla de que esas bacterias, esos microorganismos solo pueden cohabitar en el organismo humano. Cuando, cuando, cuando se, se estudia o se habla de la microbiota, incluyendo el, el ADN, es lo que se llama el microbioma. El microbioma. El microbioma. Entonces ya el concepto es de microbioma. No, y de hecho. Ajá. Y, 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 y lo que tú dices que, digamos, es como una huella dactilar y eso define también la línea familiar, porque la, la, esa microbiota en la familia, en un núcleo familiar, papá, mamá, los hijos, este, se parece mucho. Porque, claro, ya vamos a ver qué determina la microbiota intestinal y vamos a entender por qué se puede parecer mucho en, en, en un momento dado la microbiota del, del mismo núcleo familiar, ¿ok? Sí, así es. Ahora, eh, ¿cómo, cómo evoluciona esa microbiota? Cuando nosotros nacemos, vamos a partir de esto, cuando estamos en el, en el útero, ¿verdad? Ajá. Estamos de pasajeros en esa cápsula espacial, ¿verdad? Donde estamos. El mejor lugar del mundo ese. Sí, en esa cápsula espacial. Sí. La cual va a abrir sus compuertas y va a permitir que salgamos y, y lleguemos a este planeta. Ahí tenemos nosotros alguna microbiota en nuestro intestino. Bueno, pues fíjate, este, hay estudios cuando se comenzó esto, a hablarse de la microbiota como tal, se concebía y se decía que el primer sitio, así como vamos a decir así, la microbiota primigenia, se originaba a través del canal del parto. Y era a nivel, y era cuando, que en ese momento el feto adquiría microbiota materna, que era microbiota que provenía de toda el área pélvica y, por supuesto, del área vaginal. Cuando esto se preconizó, entonces, claro, siguió, por supuesto, este, esta cuestión de, de promover e incentivar el parto vaginal. Pero, claro, esto dejaba como que muy afuera a los partos por cesárea, pues, o sea, a los partos que, a los partos quirúrgicos. Se después se comenzó a revisar que a pesar el, el, el feto vive, este, en, en una cápsula, como tú muy bien la describiste, de líquido amniótico. En teoría, el líquido amniótico es aséptico. No debería haber ningún tipo de, de bacterias allí. Pero hay, hay estudios que, que están comentando que hay una pequeña porción de microbiota que pasa a través del cordón umbilical. E incluso una pequeña cantidad de microbiota que está en líquido amniótico es la, y que es la que el niño, el niño, el, el, el feto toma pequeñas cantidades de líquido amniótico. Entonces, ese recicle de, de líquido, del líquido amniótico, el cordón placentario y todo esto, ha demostrado que pueden haber pequeñísimas cantidades de microbiota, este, que pasan de la madre al, al feto. Después, cuando, este, si el parto es vaginal, pues, es como que una segunda plantación, por así decirlo, de. Una segunda siembra. Una segunda siembra, exacto, de flora, de microbiota vaginal y perianal. Y cuando el bebé, cuando eclosiona, cuando sale, entonces es inmediatamente, lo que pasa es que estos son procesos, yo diría que casi que tienen hasta un tinte mágico, porque tú dices cómo inmediatamente el feto, el, el ser humano puede poblarse con la, con las bacterias de estos del entorno, del entorno hospitalario, incluso de las personas que lo manipulan. Lo que sí está clarísimo, Alejandro, es que la microbiota va evolucionando y es esto como tal cual tú lo has dicho, el, el órgano, el colon, es como un terreno baldío, un terreno que no tiene ningún tipo de, de sembradío, no tiene ningún tipo de, es aséptico, es puro. Por eso es que uno siempre debería partir de que el ser humano es netamente que la posibilidad de construir tú a un ser humano, este, puro, sano, siempre va a estar, siempre hay como que regresar al origen, ¿no? Pero, pero, pero eso no es bueno, ya lo voy a comentar porque eso no es bueno. Bueno. Ahora, fíjate, cuando es por cesárea es bueno aclarar que la microbiota que se adquiere es la de la piel. La de la piel, sí. Porque el niño sale a través de la piel, pues a través del, de la, de la herida, ¿verdad? De la sección que se hace para, para llegar al útero y al pasar, al hacer esa herida, por más que se haga la antisepsia, lo que es de todo, no vas a eliminar cien por ciento la flora, la, la microbiota de la piel. Y esa microbiota de la piel es diferente, es diferente a esa, pero digamos que ahí comienza el cuento porque después vamos a ver qué es lo más importante que determina posteriormente la microbiota de ese bebé, de ese, de ese, de ese alien que vino a este planeta. Pero lo que sí, lo que sí quisiera que quedara claro es que, claro, uno es más, a mí me, me gustaría aún más, es lo que sí es certero y es inevitable y es inexorable, es el consumo de calostro de ese bebé. Ese es el punto. Calostro es multimillonario en lactobacilos y en bifidobacterium que son algo así como que sabes, como la microbiota original, la microbiota que siempre debe estar, es como, ¿cómo se llaman estos que inauguran los sitios? Es como la, el colonizador principal de la microbiota y de ahí, pues, bueno, otras especies, pero básicamente lactobacilos y bifidobacterium que están en el calostro. Y eso, y eso, y ese es uno de los puntos, ese es uno de los argumentos que se usan, no se usan, pues, uno de los argumentos que apoya el hecho de que es importante la alimentación a través de la leche materna. Es decir, digamos, la lactancia es un punto crucial para lo que se llama la microbiota, ok, inicial, ok, porque ya vamos a ver que, por supuesto, cuando ese niño comienza a crecer y luego se hace adulto y más allá, como dice Buzz Lightyear, al infinito, esa microbiota va a variar. Sí, es así, pero tú sabes que tiene, hay unas gráficas interesantísimas e incluso, si las quieres ver desde el punto de vista artístico, son alucinantes, ¿no? Porque tienes entonces a un recién nacido, que es prácticamente un ser aséptico y maravilloso, con unos lactobacilos por aquí, con unos bifidobacterium por aquí, este, que le vinieron, o bien de la piel, o bien de donde le hayan venido. Él sale inmediatamente y toma la leche materna. Entonces, la población es como una cosa mágica. Y comienza entonces esa cantidad y fíjate que él, en teoría, y que me corrijan los pediatras, en teoría debe haber lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Exactamente. A los seis meses empieza la lactación, que es el ingreso de otros alimentos. Y entonces ahí empieza otra maravilla, porque entonces con esos alimentos que ingresan, que fíjate que es progresivo, tú no empiezas de una vez con proteínas, es progresivo, precisamente porque fíjate que se empieza, es con frutas, o sea, esto no es de gratis. Se empieza con frutas y con vegetales en el niño, porque precisamente esos alimentos son prebióticos, actúan como prebióticos y como probióticos, y comienza a aparecer otra flora bellísima y necesaria, como son los fimicutes, los actinobacterias, que comienzan a, o sea, es como que el jardín va creciendo, se va diversificando, pero de manera sana. De tal manera, Alejandro, que hasta entre los dos y tres años, ya la microbiota de ese lactante, porque entre los, no, más o menos, ya ahí es como un preescolar, ya esa microbiota va a estar tan sanamente establecida que se mantiene bastante estable, bastante estable hasta la edad adulta, que ahí es cuando entonces comienza uno a hacer los desastres que comienza a hacer, y entonces comienza, empiezan a aparecer todos los efectos deleterios que se ocasionan con hábitos nutricionales incorrectos, este, y toda una serie de cosas, hasta que llega la senectud, la vejez, donde ahí sí cambia totalmente la microbiota, y por eso es que las personas de la tercera edad o la senectud son tan vulnerables, porque la microbiota es básica y principalmente un sistema, de hecho lo llaman el órgano inmunitario olvidado, porque una de sus principales funciones es de defensa inmunológica, y por eso es que en la tercera edad son inmunológicamente tan vulnerables, precisamente por esto, porque la microbiota hace como un pico, como una campana de Gauss, desde que comienzas, el nacimiento, llega un punto, que es la adultez, si has tenido una vida sana de alimentación, llegas a un punto donde hay una microbiota ideal, y después el declive. Claro, me imagino que usando el símil de que es la siembra, cuando está bebida, digamos que esa tierra que uno, en donde uno cultiva y siembra y siembra y siembra, llega un momento en que su capacidad nutritiva para con lo que tú estás sembrando, se va perdiendo con el tiempo, pues, como esas tierras que a la final, muchas de estas personas campesinas llegan y las dejan abandonadas, porque ya, digamos, las agotan desde el punto de vista de fertilizante, pues, o sea, ya no, ya no, ya no son tierras fértiles, entonces, es difícil que ahí crezca algo, sin embargo, bueno, todavía hay la esperanza de que nosotros podamos retardar, retardar ese, ese, ese problema. Dentro de una persona, dentro de una persona, puede variar, ya dijimos, dependiendo de si es joven, ya está en la edad adulta, ya en la senectura. Ok, eso va ligado a la edad. Ahora, ¿qué otros factores determinan que la microbiota mía sea distinta a la tuya y en la del vecino? Ah, fíjate. ¿Por qué los que viven contigo tienen más o menos una microbiota parecida? ¿Y por qué tu hermana o mi hermana o mi hermano tiene una microbiota distinta y son familiares míos? ¿Qué está determinado? ¿Cuál es uno de los factores más importantes ahí que determina eso? Bueno, fíjate, como todo en el ser humano, hay factores intrínsecos, factores tuyos que no son modificables. Tu carga genética no es modificable, afortunadamente, ¿no? Este, por un lado. Lo otro que no es modificable es incluso cómo funcionan tus sistemas, tus secreciones intestinales, tus secreciones de todos tus órganos son particularmente tuyas. Eso yo no lo puedo modificar. Lo que sí puedo modificar son los factores externos. Y de ellos, como comentábamos ahorita, el principal es la alimentación. El segundo es, este, no solo la alimentación, sino lo que, lo que comes. Segundo, cómo lo cocinas. Es una cosa impresionante. Tercero, tiene que ver con las patologías que tengas, este, asociadas a lo largo de tu vida. Tercero, es los medicamentos que consumes. Este, eso también modifica. En especial los antibióticos. Oye, sí, en especial los antibióticos. Pero tú sabes que también eso me llamó muchísimo la atención cuando estaba revisando. Bueno, en general, lo que veníamos hablando es como toda una cadena. Los medicamentos, los analgésicos antiinflamatorios, esteroideos, modifican muchísimo la flora, la flora bacteriana también. Claro, siempre se sabe que los antibióticos y los usados a priori, todas estas cosas son peores. La automedicación y la sobremedicación. Sí, eso debería quedar bien claro. Porque esos medicamentos son deleterios. Ellos eliminan la microbiota, matan a la microbiota. No solamente cuando la persona, cuando la persona tiene que tomar antibiótico porque es necesario. No que, exacto. Tiene una neumonía, una infección urinaria X y necesita antibiótico. Bueno, mira, como todo, vamos a tener beneficios, que es erradicar esas bacterias que están causando la enfermedad. Pero, a su vez, tenemos efectos secundarios como son, no que le dan náuseas o que le dan vómitos o que le dan mareos o una reacción alérgica, sino que también estamos eliminando parte de la microbiota. Porque esos antibióticos muchas veces son, digamos, efectivos para eliminar no solamente la bacteria que está causando la enfermedad, sino también a la microbiota, que son las bacterias buenas. No, y mucho más cuando utilizas el antibiótico. Algo que debería ser erradicado es la antibiótico terapia de amplio espectro. Por Dios, eso ya no tiene, no tendría cabida. O sea, todo antibiótico tiene que estar indicado según la bacteria. Otra cosa que te influye es las condiciones socioeconómicas. Obviamente eso se traduce, se entiende que la condición socioeconómica va a influir directamente a cómo te alimenta. Pero no es la misma la microbiota de una persona incluso que viva en medio rural a otra que viva en medio citadino. Es así. O sea, toda una serie de elementos externos tienen que ver en qué microorganismos te habitan, pues, por así decirlo. Ahora, ¿qué importancia tiene la microbiota? Pero antes de eso, aclarando, estos microbiotos en su mayoría son bacterias. Puede haber hongos, puede haber hongos, pero básicamente son bacterias. Ahora, ¿por qué esas bacterias no nos hacen daño? Porque hay unas bacterias malas y unas buenas. Exactamente, claro que sí. Hay bacterias que precisamente porque su necesidad, su actividad, ellas necesitan estar en un ambiente, ¿cómo te digo? Como en la naturaleza, como todo en la naturaleza. Lo que establecen esas bacterias son relaciones de comensalismo, de mutualismo y de simbiosis. Yo voy a estar en tu colon, ¿ok? Voy a vivir allí, voy a hacer mi vida allí, pero tú me necesitas y yo te necesito. Por eso es que hablan de un metagenoma. Hay más información genética de los microorganismos que viven en colon que incluso más de las células humanas, de las células intestinales. ¿Y qué beneficio tiene entonces? O sea, porque yo puedo entender, las bacterias están en mi colon y yo, bueno, cada vez que como ciertos alimentos, estoy consumiendo, digamos, azúcares, estoy consumiendo proteínas, grasas, vitaminas, minerales, para mí que los necesito. Pero también parte de eso va a ser consumido por las bacterias y ellos tienen ahí su alimento, bueno, pues, digamos, ese delivery está, pero gratis ahí. Sí, permanente. 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 Ok. Ahora, de vuelta, ¿qué nos ofrece, qué nos están dando ellas? Mira, fundamental. Hay algo que ellas producen, que no, de hecho, no lo producimos nosotros, y es los ácidos grasos de cadena corta. ¿Sabes, Alejandro? Ellos, los ácidos grasos de cadena corta, son prácticamente derivados de la fermentación de algunos alimentos que nuestras células intestinales no digieren. Cuando llegan al colon, por eso es que, fíjate, hay el tema de la fibra, ¿ok? El tema siempre se ha, oye, desde hace mucho tiempo hay que consumir fibra porque previene el cáncer de colon, pero yo creo que la fibra y lo que pasa con la fibra en el colon es el ejemplo principal de por qué la microbiota es tan trascendente. Entonces, por lo menos entra fibra. Ahora, las células intestinales no degradan la fibra, entonces la fibra pasa directo, pum, llega al colon. Cuando las células ven, cuando las bacterias ven que llega fibra, ¿qué pasa? ¡Wow! Llegó gasolina, llegó actividad, llegó nuestro alimento. El proceso de, 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 el proceso de metabólico de digerir esa fibra, produce una serie de ácidos grasos de cadena corta, en donde hay uno de ellos que es vital, que es el butirinato. Ese ácido graso de cadena corta es tan, hace una, una cosa que yo también quedé maravillada. Ella, ese ácido es fundamental y es, es tan inteligente que estimula que unas, que las células que estén defectuosas o las células que estén inflamadas, las células que estén dañadas, estimula que ellas hagan como una especie de jaraquili, un proceso, un proceso celular que se llama apoptosis. Hace, induce a que las células se eliminen y esas células se eliminan y se, y se eliminan con las heces. Entonces, esto es la, una cosa fundamental porque esas células defectuosas, esas células dañadas, pudieron haber sido células potencialmente cancerígenas. Exactamente. Entonces tú dices, wow, pero todo eso lo hace una bacteria. Sí, todo eso lo hace una bacteria. ¿Qué otra cosa hace la bacteria? Por ejemplo, llega, llego y consumo un producto que está colonizado por bacterias que no son amigas. Ah, bueno. ¿Qué pasa si yo consumo eso? ¿Qué papel, qué rol cumplen estas, las buenas, las amigas? Las que, esas bacterias malas que no lograron morir después de pasar la barrera gástrica y la barrera intestinal, porque habíamos hablado. Inclusive, María Alejandra, perdona que te interrumpa, ponte tú que no era bacteria, sino el producto de ella, las toxinas. Ah, bueno. Ingerí toxinas, pues. Y en otro caso, bacterias que lograron franquear el, el, el tracto, el, el estómago con todo y su, y su, y su, y su ambiente, digamos. Claro, incluso el intestino delgado también cumple una, como una segunda función porque la bilis también por el pH. O sea, pasaron las toxinas de esas bacterias y llegan al colon. ¿Qué papel entonces tiene la microbiota nuestra? Bueno, la microbiota allí tiene papel, entonces ahí entra su papel de inmunidad. Es capaz de activar la, la coordinación de todo este, de lo que es la inmunidad celular. Propicia que se active la actividad de los macrófagos, de los linfocitos T. Es una estación, es una alcabala de inmunológica impresionante, Alejandro. O sea, esa microbiota le dice al sistema inmune, digamos, epa, estas toxinas, estas bacterias, estas sustancias no son amigas. Y entonces le da el mensaje y le dice, y los activa y le dice, bueno, ocúpate de esto y, y voy a ver cómo haces para neutralizar la toxina y para eliminar estas bacterias que no forman parte de nosotros. Y ocurre, Alejandro, ocurre y eso es lo que pasa. Otra cosa que ellas secretan, que ellas producen es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el precursor de todas las prostaglandinas. Las prostaglandinas son toda una cadena inflamatoria que no es otra cosa que, explicado así en dos palabras, es un bombillo rojo. Es algo que te activa todo el sistema, toda la cascada inmunológica. O sea, la primera línea de ellas es inmunológica. Es el órgano inmunológico olvidado. Pues me gustó mucho cuando lo leí. Ahora bien, hay otra cosa que te iba a preguntar con respecto a eso. Tengo entendido que hay ciertas vitaminas que tampoco el ser humano las produce. Exactamente. La vitamina K, fíjate que el, el, hay algo de vitamina K que sintetiza el hígado, pero principalmente lo hace es la microbiota. Fíjate que en el recién nacido, lo primero que le inyectan es vitamina K, precisamente porque no tiene microbiota. Quien lo sintetiza. Una parte lo produce el hígado que posteriormente, bueno, sabemos que el hígado es nuestra principal fábrica de muchísimos, pero un gran porcentaje de vitamina K lo produce la microbiota. Algunos folatos. La vitamina B9 también. La vitamina B9, hay algunos cofactores, este, ella interviene en la absorción del magnesio, del cloro, de algunos cofactores que, que. Sí, de algunos minerales. De algunos minerales que no se necesitan en grandes cantidades, pero la, pero se necesitan. Y la microbiota es la que se encarga de eso. Es fascinante la cantidad de cosas que produce. Ahora, lo otro, fíjate que yo te iba a decir es, también tiene importancia en la, vamos a decirlo así, primero, la función importante es mantener nuestro tracto digestivo, el colon sano, al defendernos de otras bacterias, ¿verdad? Y, y de por sí, pues, al, facilita, tiene un efecto sobre lo que es la, 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 la digestión y la absorción y la absorción y la producción de vitaminas, la absorción de ciertos oligoelementos, la absorción de ciertos azúcares. Ella interviene y facilita la absorción de muchos de estos, de esta, de esta, de estos nutrientes que nosotros necesitamos. Ok, ahí tenemos un papel, sabemos que además tiene un papel importante en la, en lo que se llama la inmunidad. No solamente local en el intestino, porque, digamos, la, la microbiota le informa al cuerpo y le dice, epa, recuérdate que yo soy la bacteria amiga, aquella es la bacteria mala. Exacto. Entonces, No, yo produzo, ella produce, ajá, lo que acabas de decir, no es solo local. Eso, eso metabolito que él produce lo manda para el resto del cuerpo. Exactamente. Y además de eso, tengo entendido que también, por ejemplo, se ha implicado en el hecho de que, la microbiota tiene que ver con enfermedades como, o enfermedades alérgicas, diabetes, obesidad. Lo de, oye, lo de la obesidad también es interesantísimo. Hay dos estudios que están montados ahorita, son dos metanálisis, hay uno que está montado en Europa, que es el microbioma intestinal, es un estudio súper ambicioso. Y hay otro parecido que está montado en Estados Unidos, que es el metagenoma, refiriéndose a esa relación tan estrecha del, todo el genoma intestinal junto con todo el genoma, con todo el genoma microbiano. Ajá, imagínate que se ha planteado últimamente, sabes que el índice de masa corporal es un valor que es muy usado básicamente por los nutricionistas, ¿no? Más o menos debe oxilar entre 23, más o menos, no debe pasar de 30. Es todo un valor que relaciona la cantidad, el porcentaje de masa muscular junto con tu peso y con la cantidad de grasa que tienes. Bueno, pues últimamente los estudios, hablando de obesidad y de diabetes, son como que las dos grandes enfermedades que nos, que azotan y que de verdad traen, han traído a cabeza, de cabeza a la humanidad y a los médicos durante muchos años. Tiene que ver con la presencia de algunos, con el, con ese desnivel que ocurre, que todavía no se sabe muy bien, aparentemente es con genes de histocompatibilidad. Se sabe, por ejemplo, en los últimos estudios, que si incrementa un tipo de microbiota que se llaman Fimicuti, se aumentan en proporción, hacen, y o sea, que este aumento de ellas se, se presenta con una disminución en los bacteriopetes, se llaman, eso hace que haya un incremento del índice de masa corporal. Al haber un incremento de masa corporal, pues entonces ya entras en el rango vulnerable de presentar todas estas enfermedades que conlleva el índice de masa corporal. Los síndromes, en el hombre el síndrome X, el síndrome metabólico y también la diabetes, igualmente en la mujer. Y por lo tanto aumenta la resistencia a la insulina, que es el, por lo tanto aumenta la resistencia a la insulina y eso. La relación con la diabetes. Ahora otra cosa, también se ha relacionado con cambios de humor, porque tengo entendido que también la microbiota y el intestino producen neurotransmisores. También. Y disminuye la producción de ciertos, de hormonas del estrés también. Eh, hay un tipo de ellas, eh, que si no mal recuerdo son los actinobacteroides, que producen hasta serotonina y glutamato. Sí, porque el tracto digestivo es un órgano endocrino también. Exactamente. Porque produce también este tipo de sustancias que van a actuar sobre los cambios de humor. Entonces, muchas veces, eh, el cambio de humor viene determinado por el, por el, el tipo de macro, de microbiota que tenga la persona. También, también, no, y además, o sea, que la tengas, porque tú, por ejemplo, fíjate el chocolate. El chocolate siempre se ha asociado históricamente con placer, con bienestar, lo relaciona con el amor, tiene mucha, pero es porque el consumo de chocolate, este, promueve la, la producción de serotonina. Y parte de esa serotonina, o sea, el chocolate está entrando por boca, va a tracto digestivo. Entonces, parte de esa serotonina que se libera, que es una hormona de placer, que es una sustancia que te genera placer, tiene que ver con la microbiota. Por supuesto, claro, que también a nivel neurológico, pues, pero. Y el, y el, y el chocolate oscuro también, eh, actúa como probiótico. También, también. Ahora, fíjate. Está bien, ya hablamos de que, de cuál es la importancia que tiene relación, sobre todo, número uno, con, digamos, con la salud de, de nuestro tracto digestivo. Y, además de eso, con la inmunidad, no solamente local, sino con la inmunidad general, pues. Y con ciertas afecciones, como son alergias, algunas enfermedades autoinmunes, este, la obesidad, diabetes, cambios de humor, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para mantener una microbiota saludable? Entonces, aquí vienen dos conceptos. ¿Qué es un probiótico y qué es un prebiótico? ¿Prebiótico es lo que viene antes del probiótico? No. No. Estoy bromeando, pero lo que quiero es aclarar los términos. No, no, no. Pues, se puede entender, prebiótico es antes de. Es antes de. Bueno, es que es más, ahorita están hablando hasta de posbiótico, pero mejor no me metas a explicar eso, porque es más complicado. ¿Qué es un prebiótico y qué es un probiótico? Fíjate, un prebiótico, y eso tiene que quedar clarito, un prebiótico es una sustancia que está en los alimentos. Ok. Ok. No hay prebiótico en pastillas, ni en cápsulas. El prebiótico es una sustancia que no digerible, no digerible, que al consumirla estimula la aparición y la actividad de microbiota. A mí me gusta usar, en una de las lecturas que hice, el símil con el hecho de que, como estábamos hablando de siembra, y de que el colon es como. Ah, es un fertilizante. Exactamente. Y le va muy bien. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué es el probiótico, entonces? El probiótico, entonces, claramente, es perfecto para diferenciarlo. El probiótico sí es un organismo vivo. Si es un microorganismo vivo que administrado o promueve, o yo lo estoy dando para sembrar, en el caso de que desapareció, o estoy así, o al administrarlo, pues es como que estimulo que aparezca ese microorganismo que, por alguna razón, enfermedad. Fíjate, los probióticos son típicos, el mayor uso del probiótico es post-síndromes diarreicos. O antibiótico, si tomaste antibiótico y te barres. Si tomaste antibiótico. Con la microbiota. Exacto. Tú necesitas darle, darle bacterias buenas. Exacto. ¿Verdad? Para que esas bacterias se, se, se radiquen en el colon. Exacto, pero es bueno que aclares eso, bacterias buenas. Claro. Entonces, por eso es que hay probiótico, claro, pero es que de repente, fíjate, ahí es cuando viene el abuso de la persona y ahí es donde viene, porque entonces, ay, yo, sabes, esto está muy de moda. Ahorita en los bodegones hay unos frascos de este tamaño, de cien mil pepas de todos colores, que la gente, es que eso es un probiótico y eso es bueno. Y la gente empieza a tratar. Los probióticos están plenamente descritos. Son básicamente lactobacilos, bifidobacterium y muy pocas, muy pocas, muy pocos hongos. De los pocos hongos que son probióticos y son buenos, son los sacharomices. Que el sacharomices era el que estaba presente en ese medicamento que usamos mucho, que fue el florestor. Ella no se consigue mucho por allí. Mientras que el lactobacilos era el liolactil, el famoso y noble liolactil. Y usted y los gastroenterólogos, cuando hay esos problemas de cuadros diarreicos, donde hay una infección intestinal y esa bacteria mala también va a atacar a la bacteria buena. Entonces, el médico que hace, el gastroenterólogo, no tiene más remedio que usar un antibiótico y dice, bueno, mira, sacrifico mi microbiota, pero tengo que eliminar esta bacteria buena, porque si no, el hospedero, que es el humano, no se va a complicar y puede morir. Entonces, bueno, mira, lo que necesito es curar al hospedero, ¿verdad? A pesar de que mate parte de la microbiota, pero elimino la bacteria buena. Ahora, ¿cómo hago? Tengo que restituir esa microbiota. ¿Qué le manda el gastroenterólogo habitualmente? Ahí mandas probióticos. ¿Cuáles? ¿Cuáles probióticos? Tiene que ser los que tengan lactobacilos. Ok, pero te pregunto, ¿hay probióticos que son naturales? Ajá, eso. Por ejemplo, facilito, coma yogur. Coma yogur, exactamente. Pero también hay probióticos que son de origen industrial, pues vienen en cápsulas, vienen en suspensión, vienen en gotas y son para niños, etc. Es que a eso voy. La terapia ideal siempre, Alejandro, siempre va a ser, en el caso del tracto digestivo, la correcta conjunción entre el medicamento y el giro en el hábito dietético. Ok. Si no lo hace, es más, tú puedes estar controvertido en el que, mira, yo voy a dar el antibiótico junto con el probiótico. Yo, yo, María Alejandra, soy particular de dar el tratamiento con antibiótico. Cuando termine el antibiótico es que introduzco el probiótico. Lo que sí hago es el cambio dietético simultáneo. Porque me parece que esto que estoy haciendo como, estoy como, no estoy haciendo las cosas bien en el sentido de que, ok, yo estoy matando, tengo un antibiótico que está dirigido a esa bacteria, por lo menos. Las hecherichas no son, este, parte de una microbiota como tal, sobre todo ahí porque hay grupos de hecherichas, por lo menos la enterotoxigénica, que, o sea, no puede ser jamás una microbiota. La hecherichia coli pudiera ser, este, un, una, un comensal, pero en muy pocas cantidades, más en el tracto urinario. Entonces, por ejemplo, yo tengo que dar un antibiótico que vaya contra la hecherichas, pero yo sé que ese antibiótico que va a acabar con la hecherichas, me va a, va a acabar con el resto de las otras bacterias. Entonces, yo simultáneamente no estoy tan de acuerdo con administrar el antibiótico y el probiótico simultáneamente. Yo creo que debe, se debe dar el antibiótico, el, un, un régimen alimentario totalmente bien indicado que tenga, este, probióticos naturales y después entonces si voy con los probióticos, medicamentos, farmacológicos, por así decir. Claro, porque suena, suena ilógico que yo le estoy dando antibiótico, ¿verdad? Ajá. Yo creo que es una salmonella, una chiguela, una hecherichia. Exacto. Como, esos son nombres de bacterias enemigas. De bacterias malas. Ajá. Entonces, le está dando el antibiótico. ¿Para qué le voy a dar yo el probiótico? Que son bacterias buenas que le voy a dar junto con el antibiótico, porque voy a terminar matando también esas bacterias con el antibiótico. Entonces, yo lo que tengo es que, digamos, en, en, en un sentido figurado, como arrasar con esas bacterias malas, llevándome por delante muchas de las bacterias buenas que son nuestras microbiotas, nuestras amigas, aliadas. O sea, voy a matar a las, a los enemigos y a parte de los aliados. No hay, no hay otra. No, 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 no tienes alternativa. No tengo alternativa. Pero una vez que yo hago esto, le voy a repoblar nuevamente con lo que tú dices, pues, mando probióticos naturales y puede ser probióticos, este, de origen farmacéutico. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿qué régimen le manda la doctora María Alejandra para que esa persona que recibió los antibióticos, porque tenía, por ejemplo, un helicobacter, que no es, ojo, el helicobacter es parte de la, de la microbiota? No, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Bueno. Ah, ok. Eso es importante aclarar. Ah, moca. Moca. Entonces, le diste tratamiento para el helicobacter, pero te llevaste por delante gran parte de la microbiota. Sí, así es. ¿Qué es lo que usa la doctora María Alejandra? Eh. Como primera línea para recuperar esa microbiota. Mira, sí. Probióticos. Probióticos farmacológicos. Naturales. Bueno, pero es que fíjate, ahí volvemos a lo mismo. Todo tiene su lado bueno y su lado mal. Es verdad que el probiótico por excelencia es el yogur. Pero también está todo el, hay otro probiótico que me, el repollo. Hay muchas, el repollo es un probiótico, imagínate, y el repollo resulta que como por ser col pudiera traer y el degradar el repollo, este, trae distensión colónico, entonces es como una cosa de que mano derecha, mano izquierda, ¿no? Porque también con los, hay semillas, este, los frutos secos son ricos en probióticos, por ejemplo, el plátano es rico en probióticos. Y fíjate que una de las principales dietas antidiarréica es con plátano. Hay una serie de comidas, María Alejandra, que son, que yo no conozco, que son como orientales. El miso que es, viene de soya fermentada. El kombucha, hay una bebida. Sí, también porque son, porque vienen, porque son, son alimentos fermentados de manera natural. Ok, no es que lo metiste en la nevera, se te olvidó y se fermentó. No, 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 eso no es. Son alimentos fermentados que son comestibles. Ojo con eso. No que se me fermentó una cosa y me la voy a comer porque eso tiene que ser controlado. Ah, no, claro, claro. Ok, eso es controlado. Pero por otro lado tienes medicamentos que también contienen esas, esas microbiotas. Lofilizados, claro, los probióticos. Por eso es que te digo, el prebiótico si nunca lo vas a poder encontrar. No, no, el probiótico ese viene también en, puede venir en cápsulas, en suspensión y en gotas. Lo que llaman lisados, liofilizados, entre cualquier presentación. Vienen como en una, como en una especie de, 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 ¿cómo se llama? Como una especie de esos, son como unos tubitos de plástico. Como unos viales. Como unos viales, entonces tú los rompes y entonces es líquido, pues realmente es líquido. Bueno, fíjate la enterogermina, ¿cómo no se usó la enterogermina? Este, sí, que la gente lo usa. Ok, le restituiste la, la microbiota. Ahora también tienes que darle fertilizante. Entonces, ¿qué tipo de prebiótico le das tú cuando introduces esa, esos cambios en la nutrición de, de tu paciente? Ah, bueno, el prebiótico por excelencia, Alejandro, es la fibra. Y la fibra está en, en vegetales, está en granos, está en queso, el queso, el queso, los quesos añejados. Yo creo que básicamente es una alimentación, este, sana, Alejandro, y una alimentación sana implica, este, dejar de lado estos, estas pautas de dieta que antes se preconizaban que era la cuestión de eliminar los alimentos. Tú no puedes eliminar la grasa totalmente porque las paredes celulares están hechas de, de grasas, ¿ok? No puedes eliminar de todas las proteínas porque las proteínas son las sustancias que forman la, el, el tejido muscular. No puedes retirar de todos los carbohidratos porque los hidratos de carbono son el, el, el alimento o el sustrato para, para la, el material neurológico. No puedes retirar la glu, la azúcar, la glucosa del todo porque es el sustrato de, de la actividad cerebral. Entonces, deberías introducir, este, una alimentación sana, variada, que incluya. Digamos que balanceada. Balanceada, exacto. Porque sí es importante tener en cuenta, y te pregunto, es importante porque qué relación tiene el consumo excesivo de azúcar, grasa y carne, con la microbiota. Bueno, porque como todos estos alimentos lo que van a hacer, fíjate que ya hablamos que ellos son fertilizantes. Cualquier alimento que tú ingieras puede inducir una actividad en, en, en un órgano, ¿verdad? Es como cualquier cosa que uno consume puede estimular que un órgano trabaje de más o trabaje de menos. O que es tan vacío el, el alimento, lo que ingresaste que mira, es con lo que llaman calorías vacías que me, me, no me trae ningún tipo de beneficio. Todo lo que tú introduzcas en exceso es que obligas al sistema, o en este caso a las bacterias, como que a trabajar de más. Entonces, y que además puede tener incidencia en, en que su metabolismo se vea, es lo que pasa, por ejemplo, cuando las personas no toleran los granos. Entonces, a pesar de que tú sabes que el, que el grano es un alimento rico y que tiene los tres grupos, los granos tienen algo de proteína, tienen algo de carbohidratos, tienen algo de fibra. Pero si la persona no los digiere e insiste en, en, en darlos, lo que vas a producir es más, lo que vas a producir es disconfort antes que beneficio. ¿Ves? Entonces, más o menos, este, cualquier alimento que tú introduzcas en exceso, estás forzando a un sistema a, a trabajar de más. Y no solo al sistema como tal, sino toda la microbiota como tal, y a la larga, eso es contraproducente. Claro, y el, pero el consumo de carne definitivamente no entra dentro de lo que son las necesidades de la microbiota. Son necesidades, quizás, entre comillas, si la persona, pues, no es vegetariana o vegana, para, para el consumo de proteína, pues, del, del ser humano. Pero digamos que el alimento de la microbiota es básicamente el prebiótico. Ahora, fíjate. Sí, sí, es verdad. Hay dos tipos de fibra, básicamente. Hay una fibra que sí la digerimos nosotros, es buena para nosotros, pero hay lo que se llama la fibra que no se digiere, que es la que la gente tiene el concepto de que la toma cuando está estreñido. Ah, yo voy a tomar fibra. Entonces, eso sí, fibra con bastante agua, ojo. Entonces, fibra y, pero también hay que tener el concepto de que esa fibra no digerible es el fertilizante de la, de la microbiota. Ajá. Son, es celulosa, que es la que está, es la, es el fertilizante que está, por ejemplo, otro, otro prebiótico por excelencia son todos los vegetales verdes. El repollo, el repollo, el espárrago. Ajá. La remolacha, la cebolla, la manzana rallada. El ajo, el ajo también. También. También, los espárragos. Ajá. Las alcachofas, imagínate. Y cuando das tubérculos, sobre todo si se comen con la concha, ¿verdad? Como la papa. La batata. La batata. Entonces, claro, uno ya sabe de por sí, cuando uno se come una papa con, que no la pela, le quita la piel, sino que se la come completamente. Entonces, uno ya tiene el concepto y cuando uno come espárrago, de que uno dice, bueno, me voy a comerla, como dice uno, hay gente que, por ejemplo, se come la manzana sin concha. Yo me la como con la concha. Ah, es que se debería comer. Ajá. Pero esa concha uno sabe que va a ser, eso no se va a digerir, pues. Entonces, bueno, la estoy tomando como fibra, pero también hay que tener en cuenta que ese es prebiótico. Pero ya sabes que el solo paso de esa concha activa todavía, activa la microbiota. Y eso de alguna manera te va a favorecer. Claro. Exactamente. No, y es, o sea, el tema realmente, María Alejandra, es, es, es apasionante. Este, casualmente yo recibí en un grupo de WhatsApp que yo estoy, una, unas láminas sobre un estudio sobre la relación que hay entre el cerebro, la función cerebral y la microbiota. La microbiota, sí. Este, yo ahorita, a, a, a propósito de este podcast que estamos haciendo ahorita, voy a escribir, voy a montar el próximo post mío en mi página, en Instagram, es la, la titulé así, microbiota y COVID-19. Ah, Alejandra. Es importante porque yo he tocado una cantidad de temas como son la importancia de hacer ejercicio, la importancia de la buena nutrición, la importancia de tener un, un, digamos, un, un sueño, lo que se llama una, un, un horario de sueño adecuado. ¿Verdad? La higiene del sueño. La higiene del sueño, se llama eso. La importancia de bajar los niveles de estrés, ¿verdad? Porque todo eso va a actuar sobre nuestro sistema inmune, pero también la microbiota es importante para eso. Fíjate que yo estuve leyendo un estudio que hicieron en, en animales, donde ellos los, los, los convirtieron básicamente en, en, en animales estériles. Sin, sin ninguna microbiota. Todo. Y esos animales, y esos animales, no, lo que ellos comprobaron es que esos animales desarrollaban con mucho más facilidad enfermedad, 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 alergia, este, diabetes, o sea, se ve la relación que hay. Y incluso hay estudios que ponen en contraste niños en África y Europa, en donde los niños de África, por el consumo que tienen de ciertos alimentos, tienen una microbiota mucho más rica y más sana. a lo que, lo que, lo que uno podría pensar que no es así, pero distinto al, al, al hábito alimenticio del, del niño europeo. Y se ha visto que, eh, hay una correlación entre la, la cantidad de niños asmáticos que hay en África y lo que hay en Europa, que es mucho mayor en Europa. En Europa. Yo vi unas imágenes. Hay una relación con respecto a eso, y me gustó el, el, el término que decía, eres lo que comes. Ajá, es, eso lo, es, sí, así es, eso también lo, lo comenté. Yo vi unas imágenes de microscopía electrónica, eh, donde se ve el hábitat como tal, de las bacterias, y era una cosa impresionante, una cosa así como que estuviera viendo fotografías de, de la selva africana, de la tundra, de cualquier ecosistema, eh, impresionante. Decían que si tú, que entre más o menos habían como ciento cincuenta, ciento cincuenta mil especies, o sea, ciento cincuenta mil, eh, familias de microorganismos, que eso te llevaba a que un, un, el número entero podían, en, dentro del colon, podían estar habitando entre cien a ciento cincuenta millones de microorganismos. Entonces, era más, más, la cantidad de material, de genoma, de microorganismos, que de las mismas, que de las mismas células humanas. Interesantísimo. No, y si, si partimos del concepto de que la macrobiota, porque está la macro y la microbiota, la macrobiota son, digamos, es la, la cantidad de animales que viven en, en un determinado sitio. Existe la macrobiota de África, la macrobiota de América, la macrobiota de la selva amazónica, o sea, son el, los diferentes seres vivos, animales que viven ahí. Y entonces, la microbiota es como si nosotros tuviéramos un gran continente, ¿verdad? Que es en nuestro intestino, donde viven estas seres, estos seres vivos. Viven ellos ahí, ¿verdad? Y ellos, este, eh, nos usan a nosotros como, como si fuera, en nuestro colon, como si fuera un continente, pues. Es que sí. Está poblado. Para mí, es como un universo dentro de otro universo. Es nuestra fauna. Exactamente. Es nuestra, nuestra propia fauna que tenemos dentro. Entonces, fíjate cómo, cómo desde el mundo exterior, el planeta Tierra tiene toda una macrobiota, ¿verdad? Que varía en, como, como así varía la microbiota dependiendo de las familias y de las casas y de los vecinos donde uno vive. La macrobiota varía también de, de país en país, continente, ¿verdad? Y la microbiota, a su vez, está dentro de nosotros, que somos además la macrobiota del, de, nosotros somos parte de la macrobiota. Parte de la macrobiota. Del planeta Tierra, entonces, fíjate cómo va, 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 va la situación de, 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 que nosotros somos una, somos macrobiota del planeta Tierra, pero además tenemos una microbiota, ¿verdad? Una fauna dentro de nosotros. Es que es impresionante, si uno llegase a entender la, lo perfecto, fíjate si tenemos, como tú lo dices, tenemos una población adentro. De nosotros mismos, estamos, es como, como, yo, o sea, el ser humano definitivamente encaja dentro del universo como una matriusca. Somos como una, es como pequeños, o sea, tenemos que entender que somos parte de, de, de un sistema. Yo creo que cuando lo empezamos a entender, creo que vamos mejor. Cuando nos respetamos a nosotros mismos, respetamos a nuestra microbiota cuando nos alimentamos bien. El, 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 respetamos al planeta cuando lo cuidamos. Es una cosa como que es un, es un efecto que va, sí, es la concepción de entender que eres una parte, eh, fundamental de, del sistema. Ah, de, del organismo. Yo tengo una última pregunta que te voy a hacer. Ajá. ¿Cuál es el especialista por excelencia que debe encargarse acerca de los trastornos de la macro, de la microbiota? Guau, Alejandro, bueno, quizá eso sería algo que nos tocaría, este, a los, a los gastroenterólogos, pero en líneas generales, sí, básicamente a los, a los profesionales de la salud, en, en líneas generales. Claro, el profesional de la salud. Los nutricionistas, claro, los nutricionistas. No, pero quien, quien debe velar por esa microbiota por excelencia es el gastroenterólogo, porque está dentro del, del órgano, del, que, 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 que le toca al gastroenterólogo supervisar, ver, evaluar, ¿ok? Lo que lo deben tener en cuenta los demás médicos es cierto. Cuando el médico, el internista, el neumonólogo, el pediatra, en el caso de los niños, el pediatra, en el caso de los viejitos. Porque, claro, cuando, cuando, cuando ellos, cuando ellos, eh, usan antibióticos, básicamente, deben tener el cuidado y en, inmediatamente pensar en el, en el daño colateral que le están causando a la microbiota y tomar en cuenta eso. Pero fíjate, muchas veces mandan el antibiótico a, muchas veces se sobremedica o la persona se automedica y termina es yendo al gastroenterólogo porque, ¿qué se presentan estos pacientes cuando, cuando tú creas ese desbalance entre, en tu microbiota? Oye, todos estos trastornos, pueden presentarse los trastornos estos de alimentación, incluso anorexia, puede presentarse un síndrome diarréico crónico. A eso voy, este, ajá, bueno, fíjate que no, no tocamos ese punto, no sé si estoy en tiempo, eh, muchas de las enfermedades, estas crónicas, inmunológicas, la enfermedad inflamatoria intestinal. El Crohn. Ajá, el Crohn, la rectocolitis ulcerosa, este síndrome del que hablamos tanto, que es el síndrome del intestino irritable, tiene que ver también con trastornos en la microbiota. No hablamos tampoco, no comentamos, de verdad se me pasó, disculpen la omisión, en el síndrome del intestino irritable ocurre algo que es muy particular, todavía por fenómenos no muy conocidos. El paciente que tiene síndrome del intestino irritable se autotrasloca, hace un auto, un autocambio de, de su microbiota. Se sabe que incluso puede ser incluso por factores emocionales, factores emotivos y el paciente de pronto está estable y comienza a hacer cuadros diarréicos y por ningún lado está presente una causa infecciosa o alimentaria a la cual tú se lo puedas atribuir. Y entonces ahí no puedes dar antibiótico porque cómo voy a dar antibiótico si la etiología de ese síndrome diarréico no tiene que ver con infección. Entonces allí utilizas otras cosas, utilizas probiótico, utilizas cambios por lo menos de ocho o diez días de alimentación, incluyes algunos otros alimentos. La microbiota, fíjate por lo menos todos estos síndromes neurológicos, los Asperger, el autismo, está más que claro, más que estudiado que la dieta de estos pacientes tiene que ser y totalmente guiada y controlada. Son dietas bajas en azúcares, bajas en grasas, ricas en prebióticos, porque es impresionante el cambio que estos pacientes hacen cuando tú haces un mínimo cambio en la alimentación y obviamente es como una cuestión de un ciclo. O sea, yo introduzco un alimento, estimulo microbiota, la microbiota genera unos metabolismo, es una, es una noria, es un círculo que tiene que ser perfectamente controlado para atraer beneficios. Ahora, ¿qué pasa con el consumo excesivo de probióticos? También es del etéreo, porque es probable, ok, está conocido que tú sabes que los lactobacilos son buenos, por ejemplo, y sabes también que el bifidobacterio es bueno, pero ok, pero en una población determinada, vamos a suponer, este, pudieras traer esas consecuencias como pasa cuando tú metes a mucha gente en una casa, entran todos estos términos de hacinamiento, de sobrepoblación. No, volvemos a lo mismo, todo es bueno con el equilibrio. Y eso termina produciendo un síndrome diarraico probablemente. También, por ejemplo. Disconfort, gases, dolor abdominal. Hasta, hasta lo contrario, Alejandro, hasta estreñimiento también pudieras. Cualquier. Puede traer flatulencia, producción de gases, disconfort. Los síntomas por los cuales se defiende el colon o manifiesta que está mal, ¿qué es esto? Cambios en las evacuaciones y cambios en, en, en su, en su volumen, pues, o distensión o, o lo contrario. Perfecto. Bueno, yo creo que ya agotamos el tema, bueno, este tema da para más. Sí, vale, es apasionante, de verdad. Pero lo importante es el concepto que haya quedado de lo que, primero, que la microbiota, ¿qué es la microbiota? ¿Qué papel juega la microbiota? ¿Qué relación tiene la microbiota con múltiples enfermedades? Y cada de ellos creo que irá apareciendo mucho más relación entre la microbiota y algunas otras enfermedades que no sabemos. Cómo la microbiota, es lo que tú dijiste, es el sistema inmune olvidado. Tiene mucha relación con lo que es la capacidad de respuesta inmune que tenemos nosotros. Y eso hay que tenerlo en cuenta ahorita en estos tiempos de pandemia para que, hay que, tenemos que cuidar nuestra microbiota, ¿verdad? Porque ella es parte aliada de nuestro sistema inmune en, en un porcentaje altísimo, pues. Y, por otro lado, también el concepto de lo que es el pre y el probiótico, que es el prebiótico, como tú lo dijiste, el alimento, el fertilizante para ello, para mantener una microbiota sana, mantener una dieta balanceada, ¿verdad? Y, por otro lado, el probiótico, que, bueno, ya yo creo que el concepto del probiótico debe ser manejado como un medicamento más, por parte del médico gastroenterólogo, en este caso. Y, como cualquier exceso o defecto en la microbiota, ¿verdad? Ya sea por el exceso, el uso excesivo de probióticos o el uso inadecuado de antibióticos o por la colonización de bacterias malas en el intestino, ¿verdad? Ahora, ambos son, traen consecuencias para, para la persona, pues. Que son todos esos síntomas que, como hablamos, cuando hablamos del helicobacter, son síntomas que a veces son difíciles, porque todos se sobre, se sobreponen. Pues solapen, sí. Cuando a tu, a tu consulta, a una persona que dice, tengo muchos gases, tengo dolor, estoy un poco estreñido, tengo cambios en el hábito intestinal, este, tengo dolor abdominal, eso puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero, ¿sabes qué? Si, si es importante regresar a una cosa que es tan sencilla y que es tan simple, que es revisar la alimentación, Alejandro. La alimentación, como los abuelitos, que decían eso, y como tú muy bien lo dijiste, uno es lo que come. Y revisas y, guau, es que tenemos, de verdad tenemos muchos vacíos y en, en, en la forma en que nos alimentamos también. Creo que también son patrones culturales también. De todas maneras, más adelante vamos a tener una otra conversación sobre lo que sería, a mí me parece bien importante a propósito de eso, como, como tú dijiste que el intestino, igual que muchos órganos de nuestra economía, reaccionan siempre de la misma manera a cualquier noxa. A cualquier, a cualquier, vamos a aclarar, a cualquier agresión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, así como cuando yo tengo una inflamación, para aclararle a los que están viendo y oyendo, cuando tiene una inflamación, los signos de inflamación son, y que siempre los médicos nos enseñan esos de muy pequeñitos, que son que está enrojecido, caliente, aumentado de volumen, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que produzca inflamación, una picadura, una reacción alérgica es un proceso inflamatorio, pues, es verdad, este, una quemadura, todo, todo va a reaccionar igual. Y el intestino es uno de esos órganos que ante cualquier agresión se va a distender, va a producir diarrea o estreñimiento, dolor abdominal, cambios en el hábito intestinal. Entonces, cualquier agresión, ya sea un cáncer, ya sea un proceso infeccioso, ya sea un proceso, una mala alimentación, el exceso de algún nutriente o un desbalance en la nutrición, cualquiera. Algunas de estas enfermedades que tú mencionaste de origen inmunológico, cualquiera de ellas puede producir. Va a dar la misma sintomatología. Lo que llamamos nosotros los médicos un síndrome diarreico. Entonces, yo creo que uno de los temas que tenemos que hablar es eso. ¿Qué pasa, María Alejandra, si yo tengo, es, si tengo cambios en el hábito intestinal? Tengo diarrea, de repente tengo lo que se llama, lo llamamos nosotros los médicos meteorismo, que muchos gases, diarrea, disconfort, síndrome diarreico. ¿Qué hago? No, hombre, Alejandra. Bueno, pero yo creo que es importante que toquemos el tema para que la persona sepa qué deben hacer, a quién deben acudir. Cuando tú quieres y así me convierto en un habitué de tus conversaciones. Yo creo que es un tema que vamos a tocar para la próxima, primero hay otro tema que vamos a tocar, no voy a decir el nombre, lo voy a dejar ahí en el aire, pero ese sí está pendiente porque yo creo que hablar de los síndromes, del síndrome diarreico es importante. Es un síndrome, no estamos hablando de ninguna enfermedad específico, no estamos hablando de helicobacter, no estamos hablando de cáncer gástrico, no estamos hablando de cáncer de mama, no es nada específico. El síndrome diarreico como tal, como un síndrome puede ser causado por muchas enfermedades, puede estar dado, es un conjunto de síntomas y signos que pueden estar producidos por multitud de enfermedades. Es como lo que lo que habíamos hablado en los otros podcast, Alejandro, que uno siempre haciendo este peticiones al el tino que debes tener para saber cuál es el el por eso, porque eso el vamos a decirlo así, no sé si un símil bueno sería decir que la diarrea es como nada más la punta del iceberg. Exacto. Pero abajo hay, bueno, puede ser, o abres una llave y la llave puede ser. Pero es importante que la gente tenga el concepto de qué hacer, tenga un cuadro de arreglo. Ajá. ¿Qué debo hacer primero? Y otra cosa que también lo habíamos comentado antes, Alejandro, disculpa que te interrumpa, es la eterna, el eterno llamado de atención. Los síntomas que presentes, o los disconfortes que presentes, hay que prestarles atención. Son bombillitos rojos, son alarmas. Sí. El cuerpo es muy inteligente. Ahí tenemos una memoria corporal, tenemos algo que siempre, siempre nos va a estar avisando que algo no está funcionando bien. Sí, probablemente el síndrome de Reiko, no estamos adelantando, probablemente el síndrome de Reiko puede estar dado por algo muy sencillo, cambios en el hábito dietético. O algo que te cayó mal. Claro, introduje algo nuevo. Exacto. Esté comiendo algo en exceso porque me estoy sumando a estas múltiples dietas locas que ahora mandan. Lo que terminan es produciendo un síndrome de Reiko. Ajá. O simplemente fui a un sitio X a comer y bueno. Pero probablemente no. Comí un exceso de bacterias malas y bueno, terminé en un síndrome de Reiko. Es como cuando hablamos de la gastritis, Alejandro. Claro, pero detrás de eso puede haber otra cosa. Exactamente. Por lo tanto, lo importante es nunca subestimar los síntomas y menos aún algunos que se consideran como, digamos, como algo que es muy frecuente. ¿Quién no ha tenido en su vida un cuadro de Reiko? Yo creo que pocas personas son las que no hayan tenido eso, pero no por eso. Yo creo que factores claves en los síntomas, en darle, vamos a decir así, en la contundencia de un síntoma es la duración, Alejandro. Y lo otro es cuando se presenta. Pues no es lo mismo un cuadro de Reiko en un niño, en un anciano. Bueno, tú me entiendes, entonces, bueno, todo eso lo vamos a tocar en más detalle. Te voy a agradecer nuevamente por tu presencia acá. Te doy por invitada. Claro, como una invitada habitual. Y cualquier cosa que tengan los oyentes o los videntes oyentes con respecto a alguna duda con lo que hemos hablado hoy sobre la microbiota, me lo pueden hacer llegar. Y si es necesario, pues podemos hacer un nuevo episodio aclarando algunas de estas dudas que no hayan quedado claras con esta conversación. Bueno, no me queda más que agradecerte, María Alejandra. A ti, Alejandro. Gracias por el espacio. Estamos en contacto. Cuídate. Tú y tu microbiota. Así es, tú también. Gracias. 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 Gracias.